Hola parciales y parcialitas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un gran producto de la empresa Herbalife que se llama Herbalaloe. El Herbalaloe es un gran producto que tal vez no es tan conocido y no es tan llamativo porque generalmente Herbalife la conocen es por perder peso. Y aunque este ayuda en ese proceso, no está enfocado en la pérdida de peso. Pero es un gran producto. Sin ser medicamento, ayuda mucho en el nivel de sistema digestivo. Entonces para aquellas personas que tienen alguna molestia a nivel digestivo, este producto les va a ayudar un montón. Si es lo que buscan y quieren saber más sobre él, quédense y ya les cuento más. Bueno parcialitas y parcialitas, estamos entonces con el Herbalaloe. Este Herbalaloe es una bebida que yo digo, para mí es de los mejores productos que tiene Herbalaloe, si no es el mejor. Obviamente el batido es el top, pero este producto para personas que tienen problemas digestivos, colon irritable, gastritis, mala digestión, hemorroides, bueno en fin, una serie, o sea podemos tener mil cosas a nivel digestivo que incluso ellas mismas afectan nuestra pérdida de peso, para los que están interesados en la pérdida de peso, que son muchos los que llegan a Herbalife por eso. Lo que nos va a ayudar es a que nuestro tracto digestivo trabaje de la mejor forma posible. Ojalá de la forma normal que debería trabajar en situaciones óptimas. Y es como un detox, o sea tú te lo tomas y te va a ayudar a cubrir todo tu tracto digestivo, a limpiarlo de manera saludable, importantísimo, porque hay personas que se asustan, no, esto me va a mandar al baño a cada rato y no es la idea de él. Es más, está en el kit chupapanza o botella reductora, como la quieran llamar de acuerdo a sus países. Está también incluida ahí porque va a ayudar a que nosotros tengamos un tracto digestivo saludable y que opere normalmente. Hay personas que quieren bajar de peso con problemas digestivos y no los quieren arreglar. No les quiero decir que es casi imposible, pero es muy complejo. Si tu sistema digestivo, que es por donde pasa la comida, no trabaja acordemente, pues va a ser un poco más retante. Vienen en diferentes sabores, viene visto en uva, mango, mandarina y original. El original me parece espantoso, pero el de mango es súper rico. Ese sí se lo recomiendo, el de mandarina, para aquellos que quieran ir probando, está perfecto, pero el de mango es delicioso. Es muy fácil de usar, lo usan con dos tapitas, el tarro, ahí se los voy a mostrar, el tarro en la tapita, esa es la medida. En un vaso de aguas le echan dos tapitas de herba al aloe y ese se mezcla de una y lo pueden tomar. Si tienen gastritis, algo que les aconsejo y que no ha funcionado, porque a veces me da mucha gastritis, es en un vaso con hielo agreguenle el herba al aloe. No importa, no necesariamente tiene que ser en las tres tomas, ¿no? Hay veces que uno en la tarde le dio gastritis, pues me lo tomo. No tiene problema si lo consumen cinco o seis veces al día. O sea, realmente no tiene ningún problema. Lo único es que se le acaba más rápido, pero el resto nada más. Entonces, lo que hacen es agregar esas dos tapitas con hielo y van a sentir que les refresca, porque cuando uno tiene gastritis siente que le arde y que eso está hirviendo. Tómenselo así y les va a refrescar mucho. Y bueno, este es el de la ardilla time. Muchas gracias, no olviden de dejar su like, compartir, suscribirse al canal. Y si quieren de pronto apoyar monetariamente con un valor muy pequeño, ahí está el botón que se dice unirse y el cual les puede traer algunos beneficios extra. Así que ojalá me puedan apoyar, se los agradecería un montón. Y bueno, recuerden, este producto de Herbal Aloe no es un medicamento, no ayuda a curar nada. Simplemente es un baño natural que tú le vas a dar a tu tracto digestivo, el cual va a permitir que la comida tenga un tránsito normal, que los nutrientes que tenemos en nuestras comidas y, por ejemplo, en nuestro batido nutricional, los absorba mucho más fácil, mucho más rápido nuestro organismo, porque está limpio por dentro. Y pues esto también nos va a ayudar en nuestros procesos de pérdida de peso, aunque no es exclusivo de él, de hecho es simplemente por salud digestiva. Pero si tenemos salud digestiva, vamos a tener resultados en el control de peso, obviamente. Así que bueno, espero que les haya gustado, cuídense mucho, nos vemos en una próxima. Un abrazo.